Después del rotundo fracaso de Megamente 2 y que todos hemos acordado que nunca pasó Dreamworks quiere volver a recuperar nuestra atención con su nueva película animada The Wire Rubber Esta nueva película animada del robot salvaje nos contará como en un futuro muy lejano o en un pasado muy distante Un moderno robot llamado Rosun 7134 o Rosa para los amigos Ha terminado parado como un naufrago en una isla deshabilitada Y obligada a adaptarse a los duros alrededores Donde poco a poco va construyendo relaciones con los animales en la isla Llegando a convertirse en la madre adoptiva de un vagabundo huérfano The Wire Rubber tiene previsto su estreno para este próximo 20 de septiembre solo en cines Y de momento ya ha revelado su primer trailer oficial Donde vemos el gran nivel de animación que tendrá Además de un claro mensaje de apreciar la naturaleza Y que la tecnología puede convivir y ayudar a preservar la fauna y la flora de todo un ecosistema Algo interesante es que en el trailer de fondo se escucha una versión robótica de la canción What a Wonderful World de Louis Armstrong La cual nos habla de lo hermoso que son las pequeñas y comunes cosas de la vida diaria Por lo que creo que The Wire Rubber Más que ser una historia de acción Será una historia más enfocada en la parte sentimental Sobre apreciar cada momento de la vida Más o menos como lo que fue la película de un amigo abominable Y que tú y yo tenemos que ver Pero bueno, solo nos queda esperar hasta ese próximo 20 de septiembre Para ver el estreno de la nueva película animada de The Dreamworks El robot salvaje Si el video te ha gustado, dale me gusta y comparte Y le mando un saludo a Romney Josué Knight Y el Gokuma Saludame a Mimic Lee Dime, ¿crees que en caso que la parte A de la temporada 2 de Moongir No tenga un buen resubimiento vaya a ser cancelada? Maybe Maybe ¿Qué es lo que sea 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 que